Los usuarios del sistema y de servicio eléctrico deben saber que los responsables son ambas empresas, Edenor y Edesur, que tienen un contrato de concesión y que son responsables de responder ante los usuarios por las falencias del sistema de suministro eléctrico. Por lo tanto, tienen que tener una atención clara a través de los servicios de atención al cliente, de call center, de reparar rápidamente los problemas derivados de la insuficiencia de este suministro. La capacidad regulatoria que ejerce el Estado es lo que va a determinar en forma inmediata resolver algunos problemas. Primero, la fijación de multas por incumplimiento del contrato de concesión. En segundo lugar, el resarcimiento que le corresponde a cada uno de los usuarios damnificados, sin perjuicio de otras vías de resarcimiento para comercios, que han perdido en muchos casos su parte de sus mercaderías y que forman parte del fondo de comercio y del capital de trabajo y de los bienes de cambio que forman parte de su unidad de negocios. Todo el tiempo dicen que van a invertir para resolver este problema y que tienen un programa de 4.000 millones de pesos por empresa. La verdad es que nosotros no queremos que nos digan lo que van a invertir. Queremos que inviertan, porque cada usuario merece o se merece definitivamente una atención de calidad. Por eso, le hemos comunicado de manera enfática que si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado Nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Pero que no se pueden admitir ningún tipo de excusas respecto a la calidad exigible en la prestación del servicio. Y no hay excusas. Usted vecino, usted usuario, si tiene un problema, reclama a la empresa. Ellos son los que efectivamente tienen que resolver el problema, porque muchas veces en su omisión y ocultamiento transfieren la responsabilidad a nosotros que no tenemos la responsabilidad directa de la prestación del servicio. Gracias.